Hola, soy el Dr. Giancarlo Figueroa y hoy hablaremos sobre la vasectomía. Esto es Médico vs Google. La vasectomía es un proceso quirúrgico que consiste en seccionar el conducto deferente para evitar el paso del espermatozoide al exterior. En palabras sencillas, quiere decir que se corta un conducto para evitar el paso del espermatozoide al exterior y así no embarazar a la pareja. Las preguntas más frecuentes son ¿La vasectomía es reversible? La vasectomía sí es reversible, pero depende cuando se haga el proceso quirúrgico. Si es antes de los dos años, el éxito es bueno. Pasando los dos años, el éxito cae bastante. La siguiente pregunta es ¿La vasectomía afecta mi deseo sexual? La vasectomía no afecta el deseo sexual. El conducto deferente al ser seccionado no afecta ninguna función hormonal en el varón. Lo que quiere decir que todo el deseo sexual que se rige por hormonas y no por el conducto seccionado va a estar presente y el paciente va a tener buen deseo sexual. La siguiente pregunta ¿La vasectomía es dolorosa? La vasectomía no es dolorosa, se usa anestesia, según el tipo de anestesia que se puede usar la local, podría generar un pequeño dolor al aplicarla, pero es una cirugía muy segura sin dolor. La siguiente pregunta ¿La vasectomía es un método anticonceptivo? Sí lo es y es uno de los más eficaces. Llega al 100% luego de los tres meses de la cirugía. La última pregunta ¿La vasectomía es 100% efectiva? Sí es 100% efectiva, sobre todo después de tres meses de la cirugía, porque hay remanentes de espermatozoides en el conducto deferente que podrían lograr un embarazo. Por eso hay que esperar tres meses para que sea 100% efectivo. Si desea más información sobre la vasectomía, reserve una cita en el Servicio de Urología del Policlínico Rizzo. ¡Te esperamos!